Así es, seguimos aquí en el programa de los desvelados, saludos a todos ustedes, gracias Por dejarnos acompañarles en esta noche, líneas telefónicas ya conocidas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo los desvelados, en Facebook los desvelados, Víctor Camacho Hablando de redes sociales enviamos un saludo a Alfredo Andrade que nos envía por Twitter un mensaje Dice Víctor, te envío esta fotografía, la niña en la foto es mi sobrina Se tomó esta fotografía en el panteón Dolores, chequen los lentes, me imagino que el reflejo de los lentes Será cuestión de hacerle un zoom, a ver de qué se trata Alfredo y ver qué es lo que sucedió Ya ves que también los panteones suceden cosas extrañas Así que no dudo que pudiera haber algo por ahí, que a veces se capta a través de las imágenes Ya ves que hemos tenido las pantallas de televisión también, que se logran ver Que están apagadas las teles y se miran imágenes extrañas Tenemos a Alejandro en la línea telefónica Continuamos platicando con ustedes, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados, ¿cómo te encuentras, Alejandro? Buenos días, Víctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Alejandro, ¿qué dices? Mira acá, te acuerdas que yo te dije que era acá, Alejandro, acá de la orillita Casi no te hablamos, pero te escuchamos a diario ya No, no, pues muchas gracias, Alejandro, te agradezco mucho de que estás pendiente del programa Sí, nos estamos escuchando acerca de lo del monasterio del monje de acá de Zacatecas Ok, sí, sí, sí Mira, yo soy de Zacatecas, pues pegamos calientes también Ajá Entonces, todo ese lado, si hay muchas historias de todo eso, ¿verdad? Ok Afortunadamente, gracias a Dios, a mí no me tocó que me asusten tan así y tan peor, ¿verdad? Ajá Pero unos primos míos se van, bueno, ahorita ya están aquí los chavos, ¿verdad? Ajá Pero se iban cada año a llevar, tenían ganados de chivos y de borregos Ajá Entonces se iban cada año a llevarlas allá a otros cerros Donde, pues, no se escaseaba tanto la pastura Entonces una vez me platican a mi primo que estaban él y su otro hermano Y se llevaban a una casa de campaña Ajá Entonces se quedaban allá cerca de un cañón Y como que estaban escuchando el radio, ahí como que será que era de las doce, una de la mañana Sí, sí, sí Entonces empezaron a escuchar un grito, ¿verdad? Ah Pero no, no, sí, como que ya nace por ahí un chivo que anda ahí lejos, ¿verdad? O sea, ellos estaban acampando y a lo lejos se escuchaba un grito Sí, a lo lejos se empezó a escuchar un grito Ajá Pero se acampaban allí a cuidar a las chivas porque se estaban allá hasta dos, tres semanas Entonces empezaron a hacer un grito, pero no le pusieron mucha atención porque estaban oyendo el radio Ajá Pensaron que era un chivo que estaba gritando allá a lo lejos Ajá Entonces le bajaron de plano al radio y se estuvieron escuchando ese grito Telebroso, ¿verdad? Que se les ponía la carne gallina de ellos, me platican Entonces así lo fueron escuchando tan cerca, tan cerca y tan fuerte Ajá Que parecía que estaban a un lado de ellos Ajá Pero no salieron a mirar ni nada No, 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 no Estaban ahí cobijados de pies a cabeza que sentían que estaba ahí a un lado de ellos Dicen, no, dice que íbamos a asomarnos ni nada Y las chivas, bien gracias, ¿verdad? Las chivas, dice ahí, como si nada Porque dicen que cuando el lloro de esta mujer se escucha a lo lejos, quiere decir que está cerca Ajá Y cuando se escucha cerca, quiere decir que está lejos ella, ¿no? O sea, es lo que menciona, ¿no? De que cuando se escucha a lo lejos el grito Entonces quiere decir que está ahí a un lado de ti ¿De verdad? Es lo que menciona, no sé, no sé que se tenga algo de verdad eso, ¿no? No lo sabía Es lo que la gente que nos ha llamado nos ha mencionado Pero sí, sí ha habido relatos Pues en sí, ¿qué será, no? Porque Yo pienso que sí, yo no, pues yo creo mucho en eso de los espíritus y alman que andan en pena, ¿verdad? Ajá Porque supuestamente es esta Una vez vi una película acerca de eso y relata exactamente Que fue una mujer de, en la época de los, de los, de los imperios que estaba español en México, ¿verdad? Sí, 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 de la colonia De la colonia, ajá Entonces era de, supuestamente de una mujer Y algo así se pidaba esparza Ajá Entonces era, pues, tú sabes, que las cazan así, todo ese rollo Ajá Entonces supuestamente ella estaba comprometida con un chavo español y todo Pues así, europeo, ¿verdad? Ajá Entonces que la mujer, pues, salió con su domingo 7 Entonces tuvo que deshacerse de sus hijos, así Para poderse casar con tal persona de ese tiempo Ajá Pero, pues, son historias, ¿verdad? Que cada, cada, cada quien tiene su versión No, y lo curioso es que cada estado, cada ciudad tiene su propia llorona, ¿no? Sí Cuando supuestamente sucedió, dicen que la ciudad de México Y, pues, esto está en todo el país, ¿no? Está en todo el país Y, básicamente, yo, yo oigo más Ya ves como los estados del sur se oye que del De este, de los duendes y todo eso Ajá Pero eso se oye más para acá del DF para el norte de México Sí, 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 Guanajuato y Bueno, pues, Guanajuato es la mera de ahí Sí, sí Es donde más he oído que se escucha ahí Ya de ahí Zacatecas Zacatecas, sí Ahora que fui a México para diciembre Ajá Estuve, una prima mía me puso unos discos Que supuestamente son de relatos naturales O sea, pues, verdaderos Sí, sí, sí Y me puso, estaba oyendo y que se oyen tan reales Y yo te digo porque sí, he escuchado de varias historias Que cuentan de ahí del pueblo Ajá Y de ahí a sus alrededores Entonces, estos de ahí de Aguascalientes Y de sus alrededores Ajá Y a mí Aguascalientes me quedan ahí como 30 minutos en carro Oh, mira Entonces, eh, sí se oyen bien reales De verdad que uno se queda así como Los oye uno y hasta aunque los oigan en el día A mí, Dios No, sí, sí, sí A mí, Dios, sea que de por sí, pues, aunque no quiera uno El miedo se le mete Mira, ahí mi pueblo se llama Los Campos Ajá Eh, está entre Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco Ajá Ahí está dividido en los tres estados Entonces, ahí era una hacienda Entonces, esa hacienda era muy grande O sea, cuenta con muchísimo terreno Que ahorita ya está dividido en varios pueblos Ajá Entonces, ahí uno de mis tíos Pues ya lejanó Esa tío de mi abuelita Eh, él siempre fue sacristán de ahí de la iglesia Ajá Desde que, dicen que sí que se acuerdan Ya era sacristán del señor Entonces, él pues ya, yo creo que se acostumbran a su A estar así, ¿me entiendes? A vivir entre, entre esas cosas que miran Ajá Entonces, nos platicaba, pues, ya bien viejito Ah, el señor casi iba caminando con el siglo pasado Ajá Digamos que murió de sus 90 años Hace como, eh, 13, 14 años Ajá Entonces, él nos platicaba, se sentaba ahí Y nos gustaba mucho platicar con él Cuando salíamos de la doctrina, ¿verdad? Y nos sentamos ahí en el atrio de la iglesia Y todo eso y con él Y nos platicaba que él vía muchas cosas en esa casa En la casa Le llamo en la casa grande Ajá Está pegada con lo que es la iglesia Era la casa de la hacienda Supuestamente hace cien Y tantos años atrás Ajá Entonces, nos cuenta Nos contaba que Él ahí veía, veía a gente De, de aquella época Le llamaba a una mujer que le llamaban la curra Ajá Porque muy bien vestida la señora y todo eso Y en las noches la veía ahí en el patio de la casa Entonces, que también veía a una changa bailando Una changa bailando Ajá, que porque supuestamente tenían a, antes de una Algo así de mascota Tenían un chango ahí y todo eso Ajá Y la veía bailando ahí Entonces, como la casa tiene su patio Y para el lado de atrás Tiene como un graderío para arriba Y esa casa está comunicada con la iglesia Ajá Entonces, que veía bajar un, del graderío Veía bajar como una desfila de velitas Prendidas Ajá Entonces, entraban por la puerta Que daba a la iglesia Y por ahí se metían a la iglesia Supuestamente a Que él pensaba que eran espíritus Que andaban ahí penando Y que entraban a la iglesia a rezar Ajá Es una de historias que cuenta y es No, pues es que cada lugar tiene sus Sí, y bien interesantes Nosotros nos pasamos ahí horas y horas Platicando con mi tío Ajá Y bien, o sea Ya ves como los viejitos de antes Te platican Pero tienen sabor Para platicarte las cosas Ajá Tal vez yo creo con la manera Que los señores te platicaban de antes Claro Que la Que la Recuerda a esa gente Hasta con mucho cariño Porque te la cuentan con Con mucho Así como Te la cuentan así como ¿Cómo te diré? Como con la La intención de no contártela Para que no te asusten Ajá Pero al mismo tiempo Te la cuentan como Para que algo De algo te acuerdes De O sea De las historias De antes Pues en sí Lo que tratamos de hacer Por ejemplo esta noche Así en el programa De los velados Pues es compartir Todos esos relatos ¿No? Vamos a dar cuenta Que estás sentado ahí En el rancho En el pueblo Sí, ahí en una fogata Ahí cada quien Comparte su Su historia Su anécdota ¿No? Entonces Eso es lo que queremos crear Que Donde quiera que estén ustedes Escuchando Pues sientan eso ¿No? Que estamos todos reunidos Compartiendo Pequeñas historias De las cosas Que nos han sucedido Alejandro Y es muy bonito Muy bonito Tratar de O sea Yo ahorita me pongo Aquí con los chavos Aquí ya ves Cuentan historias de allá Y todo eso Y me gusta que Como es nuevo Cuando puede Y no tiene chance Ahorita ya no Porque ya está muy caliente ¿Verdad? Claro Pero en tiempos pasaditos Así como en febrero Marzo Así que puedes Prender una fogata Y estar ahí conversando Chido Como que siente uno La nostalgia Al mismo tiempo Da miedillo ¿Verdad? Alejandro un segundo Déjame rapidísimo Ir a la pausa Y ahorita regresamos Para seguir platicando Contigo en esta noche En el único y original Programa de los desvelados Bueno pues ya que estaba Hablando nuestro desvelado De Zacatecas anteriormente Fíjense que la capital Zacatecana es conocida Por ser una ciudad colonial Rodeada de cantera Y plata Yo no tengo la oportunidad De haber conocido Zacatecas Pero imagino que es muy bonito ¿No? Sí Así que los hoteles Del centro histórico Tienen estas características De ser de cantera Así que por ello Las catedrales Turistas de todo el mundo Pues llegan y se alojan En los hoteles más antiguos De Zacatecas Mismos que en algún momento De la historia Fueron otro tipo de recintos Unos fueron casas Otros fueron vecindades Etcétera Y debido a esto Unos cuantos hoteles Tienen leyendas Que llaman la atención De quienes los visitan O quienes pues se aterran Un poco Ya que dicen Que se les aparecen Fantasmas O escuchan ruidos O incluso Insisten Que a alguien Se sienta A un lado De su cama Pues hay varios hoteles En Zacatecas Que tienen sus historias Entre ellos El hotel Posada de los Condes Este lugar Se encuentra A un costado Del Jardín Independencia Y bueno Pues explican Que este lugar Era la casa De Ana María De la Campa Y Cos Condesa de San Mateo Ella era una mujer Adinerada Que donó El acueducto De Zacatecas Y parte de la Catedral Imagínense Ahí si había dinero Así que la gente De la capital Le decía Que su marido Le era infiel Y cuando Ana María Lo descubrió Pues con las manos En otras manos Este Pues lo asesinó En otro cuerpecito En otro cuerpecito Así que el mito Relata Que ella aún Habita En lo que fuera Su casa En lo que es ahora El hotel Posada de los Condes Y se dice Que los huéspedes Pues llegan a escuchar Las melodías De las fiestas Que realizaba la Condesa En esa época Así como murmullos De esos eventos Así que ese es uno De los hoteles Rápido Otro Dicen que es el hotel Quinta Real Uno de los hoteles Más famosos De esa ciudad Este Que fuera una antigua Plaza de Toros De San Pedro Y que también Tiene una leyenda Un tanto paranormal Está muy bonito Porque imagínense Es como una plaza De toros Pero ya son cuartos Todo eso Donde eran las gradas Mencionan que Alrededor de 1985 Un torero Muy famoso De nombre Ponciano Díaz Salinas Se enamoró De una mujer De Jerez Sin embargo Ella era De una familia Adinerada Por lo que Pues no le permitieron Tener una relación Con él Ante esta situación Esta chica Decide envenenarse Por el desamor ¿No? Por eso se dice Que hasta la fecha Ambos vagan En las entradas Y los pasillos Del Hotel Quinta Real Así que así Hay muchas otras Mesón de Jovito También es otro lugar Sí, fíjate que yo vivía Ahí un año En la capital Bueno, en el centro Y es muy bonito Pero lo que me gustó Mucho era Que era muy limpio Y la otra Que a veces Yo salía con Chris Con mi hijo A las 10 de la noche Y caminaba por el centro Y tan tranquilo O sea, caminaba Varias cuadras Y luego de pronto Así va la banda Y todos se unen Y tú ya es la pachanga Pero tú te unías A bailar Y luego ya Ganaba uno para un lado La banda para otro Pero es un ambiente Muy bonito Ahí me encantó A mí vivir ahí Pues saludos A todas las razas zacatecas Y ojalá envíen sus relatos O nos llamen Y comenten sus experiencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!